¡Vete ya! Si no encuentras motivos para seguir conmigo ¿Para qué continuar? Es mejor terminar como amigos Que ser como enemigos esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones Cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricia te recorre con mis manos Nada justifique en esta vida soportar con la mentira en una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Vete ya Si no encuentras motivos para seguir conmigo ¿Para qué continuar? Es mejor terminar como amigos Que ser como enemigos esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones Cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricia te recorre con mis manos Nada justifique en esta vida soportar con la mentira en una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor 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 Pero lo voy Sin, no hay governors Pero, como quedes, Gracias por ver el video.